Hoy quiero contaros un secreto, el secreto de la mar y posa, el dejar que las cosas fluyan, mar, para que el éxito y el logro se asiente, posa. En la vida muchas veces nos aferramos a personas, ideas, cosas, proyectos, porque nos da miedo perderlo ya que lo valoramos. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más nos aferramos, más nos perdemos a nosotros mismos y a las potenciales habilidades que podíamos haber desarrollado gracias a ese cambio frustrado. Así que no te pierdas, vuela con tus propias alas y si quieres conocer el secreto de la mar y posa, lee mi nuevo artículo y disfruta de un espléndido domingo. Chau chau.